No aciertan ni una. Incesantes críticas a Hormigas Blancas por su garrafal error con Lola Flores. La presentadora de Hormigas Blancas ha cometido un error sobre el origen de Lola Flores, que ha entupiado el programa. La cuarta entrega de Hormigas Blancas ha saldado las deudas pendientes que tenía con Lola Flores, repasando los grandes momentos de su vida, tal como ha confesado Carlota Corredera. La presentadora comentaba muy ilusionada desde el inicio del formato que nunca habían dedicado un programa a la figura de la matriarca de las flores. Sin embargo, la alegría se ha visto entupiada por un error que muchos tildan de garrafal. El formato se basa en combinar partes del documental que recorren la vida de los protagonistas con intervenciones en plató. En una de esas intervenciones, Carlota Corredera ha comentado los orígenes del artista tiltándola de gitana. Un fallo bastante grave, ya que tal como comentó la propia artista, la única avena gitana que tiene procedía de su familia materna. En cuanto Carlota ha cometido el fallo, las redes sociales han comenzado a arder, resaltando el error de la presentadora. Muchos usuarios en las redes sociales han criticado la escasa preparación de Carlota de cara al programa. No solo este ha sido el fallo del programa, sino que muchos usuarios han reseñado otros errores, sobre todo el de las fechas que se han tratado sobre acontecimientos de la vida de la faraona. Debido al error de la conductora del programa, Lidia ha intervenido para corregir a su compañera, Lola Flores no era gitana, era cuarterona. Tiene parte de sangre gitana, y yo lo decía, No soy gitana, ya me gustaría, ha comentado la colaboradora de Sálvame. A pesar de esta intervención, los espectadores del programa han criticado a la periodista, ya que la información dada por Lidia también es falsa. Lidia dirá lo que quiera, pero Lola Flores solo tenía de gitana a su abuelo materno. Comentaba una espectadora visiblemente enfadada. Y estos son los tuits. No aciertan ni una. En 1981 no vivía en Lerele. En 1955 ya hacía tres años que rompía con Caracol. La imagen que tenía Carlota Corredera detrás y que ha vendido como la primera de la carrera de Lola es de la peli, La danza de los deseos, de 1954. Otro tuit. Cada vez que Carlota Corredera hace un chiste, Mediaset debería pagarnos a todos por daños morales. Otro tuit. Por favor, alguien que tenga acceso a Carlota Corredera. Le aconseje y le diga que siendo tan impertinente, lo único que va a hacer es que nadie quiera ver cualquier programa en el que salga ella. Otro tuit. Carlota Corredera preguntando si Lola Flores y el pescaílla actuaban juntos. Podría haberse mirado su propio documental. Digo yo. Caris. Otro tuit. Lo peor que se le puede hacer a una persona que de verdad ha sido famosa y ha tenido relevancia es organizar un reportaje sobre su vida, un homenaje, y que lo presente la Carlota Corredera. ¡Qué pereza de mujer! Otro tuit. Se acabó de enterar Carlota Corredera de que Lola Flores no era gitana. Caris. Periodesmo. Otro tuit. Carlota Corredera de cuanta con el mismo tono la muerte de Lola Flores y los beneficios de remescar bolsas y orejas. Otro tuit. No voy a disfrutar hormigas blancas de Lola Flores porque no me gusta nada Carlota Corredera. Y el último tuit. Que alguien le diga a Lidia Lozano que no se llamaba pescadilla. Que sangran los oídos. Es como el que dice Bilbado. Esta es la noticia. Coméntala. Suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.